Ya, ya, llevo con llamo, ya, 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 ya Súbeme, bájame, sobre el piso déjame Súbete a mi corazón y hazme feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame Súbete a mi corazón y hazme feliz Eres mi luz y mi única luz Lo que soy que busco y quiero en mi club Tú eres lo más que me sucio yo Y Chococo Yambo te daré lo mejor Eres muy fácil pero valiente Sabes amar y todo lo entiendes Chococo Yambo seré tu amante Chococo Yambo te daré feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame Súbete a mi corazón y hazme feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame Súbete a mi corazón y hazme feliz Los extranjeros Tchan accessعة con su institución de su Rubio Tchan a mi corazón y hazme feliz 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!